¡Suscríbete al canal! Es que, señor, es que... Ya, señor, ya, ya, tranquilo También de felicidad, señora, guardián No, todo es... La felicidad no nomás es cerrar una parte de algún antro y quedarte ahí La felicidad no es tener todo, el dinero La felicidad, ajá, ajá Que me dio tu amor Señor, hoy es viernes casual Por supuesto, pero tú pareces como chofer de... No, no, señor, casualmente me encontré este saco ahí en la casa Y aquí lo traigo, aquí lo traigo La verdad te ves muy bien Así voy a los antros normalmente No me dejan entrar, pero así voy Pero sí, de verdad, qué bonito Oye, que nos cerraron Que nos cerraron nuestro lugar favorito Nuestro lugar... Se me olvidó, me dio como que... Como Amnesia Como Amnesia me dio, no me acuerdo cómo se llamaba Pero me lo cerraron, señor Apenas iba a ver a Marilín Marilín, venga Me dice dónde te vas Joyis, nos vemos luego Háblame para ver qué podemos... Ya, ¿dónde voy a ver a Carelli? ¿Dónde voy a ver a Carelli, ahora, señor? ¿Ya viste a Pepe el Toro? Pepe el Toro, no, viene... ¡Ay, el Pepe el Toro de Monterrey! ¡Niñare! ¡Venga, chico, hermano! ¡Órale! Ya no estoy por esos trotes No me vine casual Me vine de etiqueta ¡Oh, sí siento, mina! Es de intercambio, es de intercambio ¡Ah, mira, diseño! ¡Órale, qué bonito! Ninjarín, mira, disfrazado de ballet De 15 años de esos de que me gusta el chavo Me gusta el chavo ¡Ay, papá, pero sí! ¿Cómo ha estado la cosa, chiquito? Muy bien, muy bien Me alimento muy bien en la cuarentena ¡Qué bruto, qué bárbaro! ¿Cómo está que te amo? Señor Ok, vamos inmediatamente con las mujeres Que vienen preciosas Casuales, pero preciosas Así como si fueran una fiesta O un antro o algo Déjame presentarlas Es más, las voy a presentar una por una Porque aquí está ¡Eliz! ¡Elizondo, sale! Aquí la tienen a ella Modelando totalmente Un short casual Junto con una blusa De holanes ¿Holanes? Que viene... Miren, señor, así es como se ve vestir Una mujer casada y con hijos Claro No se ve vulgar, se ve guapa Pero algo sexy ¡Hola, baby! Se ve sexy, se ve reservada Y como que va a un baby shower Y va a estar a una show Dándole el baby shower Voy al festival del 10 de mayo Es la clásica que llegan Y estamos todos los señores En la carne asada Y voltea uno y dicen Ya viste que bien está la esposa Estoy acá Esa es mi vieja Oye, ¿ya le invirtió a su mujer? Ya, ya, gracias a Dios Oye, ¿qué en la nota se debe repetir? Sí, sí Lo malo es cuando te dicen Ya viste a la vieja de esto Ya déjate Feliz fin de semana para todos Fin de semana casual Vamos a divertirnos en familia con Chabelo Mire, señor Con Chabelo Mire lo que le pasó a las rodillas de Liz y a la espinilla Que te valga El domingo tuvo juego y se le barrieron en la defensa, señor ¿Pero qué juego? Juego Ok, vámonos inmediatamente, claro que sí Aquí está la güera Sosa, claro Vean nada más La güerita es para que se vaya a cenar tranquilamente Y así va ella al mercado Así va Ya me voy al marijadito, señor ¿Pero por qué se da la espalda? Porque nosotros nomás no lo imaginamos Espérame, tantito, pues si te espera la güera Cuando uno es amigo, no anda viboreando Ah, o sea que con Liz sí volteaste a verla y estuviste cotoreando Bueno, no, pero cuando su amigo es el jefe, es como ¿Cómo está, comadre? ¿Cómo se lo están pasando en la carnita? No, fue fingido, fue así, dile Sí, es cierto, se nos olvida Sí, 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 sí Güerita de mi vida, haz de cuenta que te fuiste ahorita por el bebé a la guardería Yo de aquí voy por los niños, una carnita asada Así es como se debe vestir una mujer guapa, sobria, que no tiene que andar enseñando ni más ni menos O sea, ¿y la esposa de Ninjanus? No, también lo dije, como Liz, como Liz También la güera está vestida bien Ok, ¿entonces qué me dices? Que no me des la espalda, por favor, ¿sí? Ok, nada más no me des la espalda porque se siente horrible Pero fíjate nada más cómo viene aquí ella, claro que sí Aquí está Jessy Correa, véanla nada más Afuera del Blur haciendo fila Acá Esa, esa faldita nos ha dado frutos desde 2005 Pero vaya, frutote Es nueva, señor Nomás le falta bigote La va a ir a cambiar, la va a ir a cambiar A la falda, a la falda Bueno, entonces no le quito la etiqueta porque nada más la va a ir a cambiar Dice que le falta bigote para que sea un señor falda, yo creo Es una señor falda Es una señora falda ¿Cómo es, señor? Fíjate, el Next Show se la puso lunes y martes, ¿eh? Nada más cambia la blusita y ya se ve diferente Nomás los zapatitos no me cuadran Esta blusita, perdóname, pero va así No, bueno, se puede de las dos, ¿a qué es? Exactamente Los zapatitos de la Coliseo no me cuadran, como que parecen de luchador Eso, exacto, que no des la espalda Que no, no, no entiendes Ay, no lo entiendes Perdón, señor, perdón Ok, aquí estoy La blusita negra es un básico en la vestimenta, señor Y tacones negros básicos Y aquí está Ingrid Leija Es la primera vez que la veo vestida de mujer Aquí podemos ver una mamá Una mamá que trabaja, una mamá que... Una mamá luchona Una mamá luchona Guapa Y luchona también Y luchona El tacón de plataforma corrido para que no se le tuerce el tobillo y no calzarse Eso sí Y la cuca La cuca del diarrucara Eso también Que agarre el tobillo porque en una de esas... Y las arañas que trae ahí también La cuca... Espérame, espérame No, no, no son arañas Oye, ¿la cuca es la que le da miedo a todo? ¿Eh? ¿La cuca cuál es la que le da miedo a la cuca? No, es el coco La cuquita del peinado Sí, 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 soy bien cuca Oye, ¿qué opinas tú, Ninjarín? Mire, vienen muy bonitas ellas Porque se ven diferentes Porque siempre la vemos de meseritas De sport Y hoy es casual Todos se ven muy bien Todas las chicas del día de hoy Oye, qué bonito lo dijiste, Ninjarín Porque falta todavía Marina Sotelo Chela, chela Vean ustedes a Marina Sotelo Ven nomás Esta mujer viene para el antro Tranquilamente Jesucristo vencedor Cuando tienes 38, 40 años Y llegas al antro con una chica así Te dicen... Me acuerdo cuando yo me vestí así ¿Cómo le hiciste o es tu hija? Sí, ándale Imagínate Imagínate que me veas así entrando en un antro ¡Vale, a mí, mi abuelito! ¿Cómo está, mi abuelito? Entrando en un antro Imagínate ¿A dónde va? O a este señor le dicen el barajo Es el sugar, es el sugar Igualito con el sugar Ese no es sugar, es colesterol, baby De seguro Todo le paga, todo le paga Claro, de seguro le compró la ropa de marca Puede decir, miren, traje aquí a mi abuelito Nada más que háganlo A sobrar Señor Oye, dice que usted es el padrino de bautizo de la niña Señor, Marina se ve muy bonita Pero si yo me pongo una falda de esas Puede parecer llanta de tráiler No, ¿cómo crees Liz? Ya no me puedo vestir así Perdóname, sí Acordé el barecito De cuero ya no Esa es una creencia que tiene una así Cueras están totalmente Las quiero ver a todas así Aquí están ellas, preciosas Desfilando Coro Liz Elizondo Cueras Sosa Jessica Correa Ingrid Leija Y Marina Sotelo Y uno de los galanes Aquí está Eddie Rodríguez El único que nos quedó el día de hoy Porque el otro se va a casar Somos dos, somos dos Déjanos pasar Somos dos Eddie, bien pedido Ahí los tienen a ellas ¿Cómo no? Ya sí, vamos a comenzar Este viernes casual Completamente relájese señora No pelean los niños Vamos a divertirnos el día de hoy Oye, el cierre está en el juego Chihuahua Así es que Tu punto de reunión ¡Ey! ¡A cara pelo! Comenzamos Venga de ahí Sale Viernes casual ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Comenzaron esta loca cafetería Acábatelo, acábatelo, acábatelo Acábatelo, acábatelo Acábatelo, acábatelo, acábatelo Y nadie puede faltar Shubaduap, shubaduap, shubaduap Shubaduap, shubaduap, shubaduap Un recuerdo, tierra tojada Claro que sí, como es fin de semana de parejas Riquísima Desencantada se dio la tarea de hablar Exactamente De la diferencia entre el noviazgo y cuando están casados ¡Oh, guay! ¡Oh, guay! Siete Toda la diferencia Siete de noviazgo, uno de casados Del noviazgo a los que están casados Exactamente ¿Cuántos años llevas de casado? Yo voy a cumplir 29 años Ok, ¿y todavía se hablan? ¡Claro! ¡Ah, ok! Por supuesto Hablo a mi mujer, presión Me trae así, mira Sí, ya sabemos Señor, 27 años de casado 28 28 Dame que te suma ¿Y qué hizo, desencantada? ¿Quiere verlo? ¡Ah, sí! Sí, claro ¡Adelante, caminante! Venga de ahí, sale ¡Oh! Todo es verdad ahí A ver, fíjame Si es verdad eso o no es verdad Tú estás casado La verdad, la verdad Yo creo que de novios le abren la puerta del carro Para que se suba Y ahora de casado, no, hombre Ya que se suba sola Y entonces, ¿te olvidas si se subió o no? No firmó No, no, es cierto Nada más, dice Ven por mí A ver Entonces, que no me den el anillo, señor Espérame, tú estás jugando a la casita ahorita Papá y a la mamá ¿Sí, señorita? Claro, todo lo que salió ahí Es mentira No, espérate, no Estás coacheada Estás coacheada Es mentira Yo tengo un noviazgo, señor ¿Sí? En mi casa ahora ¿En serio? Sí ¿Tú vienes a un noviazgo? Sí, gracias a Dios Es una fortuna No me digas eso O sea, ¿no te hablan por teléfono? No, día a día Seguimos siendo novios Flores en la cama Flores en la cama Detalles Aprende, Lillari Gracias ¿Qué le cuento? Qué chulada Tú llevas siete años sola Pues no sé qué Ah, señor, yo ya me casé ¡No! Sé que eso pasa Desencantada tiene razón No vale el hotel No, pero lo hacen mis sueños, señor No, pues tú qué te puedo decir Tú ahorita sándase flor en flor Pero efectivamente es verdad Cuidado con mi neurosis Esta te va a reventar Vamos a mazo Te va a poner No, mi suerte de mañito Sigue aquí Fíjate, no sé lo que es esto Me actuaron No, hombre No, eso No actuaron, ¿verdad? Y el sobre hojuelas, mañito Ay, qué lindo Bonito Sí Es que llevan muy poquito ¿Cuánto llevan? Dos años No, no, señor Dos años Dos años Todavía estás pum, pum, pum Arriba, arriba, chihuahua Luna de miel y todo Totalmente confirmo, señor ¿Sí? Sí ¿Tú te echas pumes delante de él? Ya hay competencias Competencias de haber Le dura más Antes no te echabas Ahorita es la que más se ha hecho, señor Competencias Pero él me gana en olor siempre Yo en duración En el olor sí le gana yo Normalmente los hombres somos territoriales Siempre dejamos la estela Señor, le voy a decir el secreto Para que sea feliz en su matrimonio Yo lo he hecho Una vez al mes Me voy a un hotel bonito Con un masaje rico Un hotel lujoso Una buena cena Y ya después me voy a la casa Con mi esposa Pero ¡Amen! Con eso Agarro pila Y entro con todo Ando como una posta, señor Como torero Es un consejo para todos los hombres Si van a estar de acuerdo conmigo Si usted está casado Lo único que tiene que decir es Sí, mi amor Es todo lo que tiene que hacer Y si dices No lo vas a hacer de mala gana Enojado Y te vas a pelear Y te van a hacer de cenar Simplemente di Sí, mi amor Y tu punto de reunión ¡Ey! ¡Cábatelo! Guapa Blupa 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 Es correcto No es correcto Lo que diga Señor Les manden sus mensajitos Al hashtag Acábatelo Vamos a exponer este problema A todo lo que damos Yo no tengo problemas De ningún tipo O sea, todo Mira Guapa Y Liz Y Liz Pues es pura chavo Es pura chavo Por amor Y a ti No, nos queremos Manten Manten, señores Si usted está casado Estoy hablando Pero si habla la juega No, no, no No, no, no No, no No, no No parece Liz Aquí está Dice bye Acábatelo en el seis Cuando regrese Liz Me avisa Aquí está Ah, ok Es que no eran los nuevos ¡Ay! Ahí está Ahí estoy Ay, mira Josué Godínez Nos manda corazoncitos a todas Besos, Josué Lo acomodó Ingrid, Liz Buena Marina Yessi Hermosas Gracias Josué Gracias Dice Acábatelo en el seis Hola, soy súper fan de Acábatelo Y quisiera un saludo de Marina y Eddy Saludos desde Chihuahua Muchas gracias por la edición también Y saluditos Besitos, besitos, besitos Ando buscando un editor Ando buscando un editor Qué bonita foto Ahí la güera Lo puso el mentajito Puso el mentajito ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay conmigo! Todo eso Ahí dice Estoy viendo Acábatelo en el seis Por vía Multimedios Por el canal seis Ahí está el Chugardari con Marina Mayito Si se siente feo Yo digo si estuviera De su soltero O favorito Saludos a Renzo Simón Simón Pues Simón Aquí hay otro Saludos desde Torreón, Coahuila ¿Me pueden mandar saludos Mayito y Eddy? Claro Venga pa' acá Mayito Ahí viene corriendo Le trae una silla pa' Por esa foto Te quiero Eso ¡Ay concha! Ahí está De aquí te vas por la barbacoa ¿Verdad Mayito? De aquí en este momento Me voy a la barbacoa Te ve guapo Saludos de Nuevo Laredo, Tamaulipas Lo mejor de mis tardes Gracias por hacer las más divertidas Toda la banda Saludos Connie De eso se trata Mi vida linda Que ustedes ¡Ay! ¡Ay! ¡Párale! ¡Oh! ¡Qué oso! ¡Quítenlo! ¡Oye! Mónica ¿Cómo se parece a la güera? ¡La güera! ¡La güera! ¡Ay la güera! Yo pensé que era Mónica La de Viva la Viva ¡Ay! 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 Ya lo quitaron señor Los envidios dirían que es Photoshop señor Fue el que se robó a Woody Se robó a Woody Igualito Igualito Bueno el que se robó a Woody señor Pues fíjate que si se descuida Me confunde ¿Qué? ¿Qué dijo? Si se puede quedar con él Si se descuida me confunde ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Órale! ¿Qué onda con ese dredón? ¡Ya no estoy aquí Marina! ¿Qué onda con ese dredón señor? Es como sexy vaguita Hasta tenía pelitos en la axila Se parece a la de Valakim ¿A quién? ¡Ándale! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Qué tal! ¡Pareces una bebé ahí! ¡Cara de luna llena! Pues cómo no chico ¡Ay! ¡Antes hacerme la bichat! ¡Sí! ¡Está haciendo un ceviche! ¡Está haciendo un ceviche! Yo no sé quién se habrá enterado ahí La güera que volteó Te voy a partir toda tu ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya no está! ¡Ah! ¡Que regresenlos por favor! ¡Que regresenlos de rojo! ¡La Trasky! ¡La Trasky! ¡Mira mi comadre! ¡No dije que regresen los de rojo! ¡La China! ¡Ah mira! ¡Esta muchacha! ¡Ay ya! Si la escarbamos si había Si la escarbamos si había algo bueno ¿Qué se habrán hecho esas... ¡Anda pues! ¿Ahí dónde estaban Marina? ¡Platícanos! ¿Dónde estaban ahí Marina? Cuéntame ¡De noche! Cuando querías hacer enojar a tus papás ¡Súces esas fotos! ¡Sí! En una reunión Trepó el balcón de tu casa de seguro De la güera y de Raúl El departamento de Chocolob Se me hace ¡Ay! ¡Vas a empezar! ¡La cariña! Y no todos piensan que andaba con él Y no andaba con él Nadie lo va a creer Porque no tiene una vista así ¡Ah no! ¡Ay mira! ¡Maluma! 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 Ahora sí mandaron al original Y al legal ¡Gracias! ¡Gracias Chihuahua! ¡Qué hermoso! Ese día Con bastante tú bebé ¡Ah no! ¿Cómo le hiciste? Antes era burro Ahora es un oso El que tiene de atrás ¡Ay! Un saludo a todos En especial a Liz Elizondo Liz Sin ser tu novio Ni tu esposo Ni tu amante Soy el que más te ha querido ¡Ay! Y con eso Tengo bastante ¡Esos son hombres! Fernando el alfa ¡Eso no es cierto! Porque yo le he pagado todo ¡Usted cállese! ¡Eso es todo! ¡Mira! ¡Ay chiquen! Con Cintia ¿Quién va manejando? ¡Ruso! ¡Ay el chofer ese! ¡El chofer bonito! A ver si no choca Yo creo que es lo más peligroso Llevar a ruso de chofer ¿Cómo ponen a ruso de chofer Si choca cada rato? Vamos a hacer una transmisión Un enlace ¡Está lo recién casado! ¡Saltillos! El vato le dio para otro lado Una quinta atrás de ahí de la federal A ver ahí están comiendo ¡Felicidades chiquen! ¡Ay! ¡Sí ver! ¡Ay! ¡Es muy raro chiquen! ¡Ay! Mira Franco Escamilla no es No, no sé Es el hijo El chilo ¡Ay! ¡El novio! Ya bien arregladito Bien preparadito Va a enfasarse de Mickey ¡Oigan señor! Oigan ¿Cómo le va a hacer? ¡Ay mira qué bonito! ¡Qué bonito se ve Jania! Ya van a empezar a dejar los meseros Mira cumplieron con el promo ¡Ah ok! Bueno sí entonces ¡Ahí están los novios! ¡Sí! ¡Qué bonito! No saben lo que No saben lo que se están metiendo ¡Ay qué bonito se ve! A los que van a ir a la boda No vayan De aquí a la boda ya Ando bien arreglado Ok señor Entendido Por un elote ¡Ay qué bonito! Creo que no le jala el clima ¿A qué llaman el elote? Hay una historia De Ruso Donde chocó Ruso Y los mandó en Uber A la boda ¡Qué bonito! Deja tu tefón En el carro de Ruso Van así todos Y van los perros allá arriba Oye Coy ¿Qué se siente Tener ese día Vestidos de blanco Camino Porque a mí no me lo han dado Se siente bien padre Yo todavía no tengo eso Digo a mí me tocó Que nos íbamos a casar en la playa Y ese día cayó una tormenta Entonces yo así estaba triste Porque pues yo quería que mi boda Caminar Exactamente Fuera en la playa y eso Pero ya se resolvió Pues vuélvelo a hacer Y vamos todos Lo voy a volver a hacer Lo voy a volver a hacer Es que yo Yo ya había reservado la presa en la boca Pero no había agua Pues no Si va a haber mal En el catamarán En el catamarán Pero no Es un día que no Jamás vas a olvidar en tu vida De los mejores Pero ¿a poco tú lo quisieras En la presa en la boca? Donde sea Pero yo me quiero vestir de blanco Donde sea Porque soy pura y casta Eso sí Eso sí A mí me pasó lo mismo Cuando me casé Cayó una tormenta Cayó el luchador Fray Tormenta Ahí nos la pasamos muy chido En la casa Si no ves a Dígana Te estás perdiendo de eso